¡Extra, extra! ¡Ataque al mascarito! ¡El rey de los precios pesados! ¡Pues conmigo se aliviana! ¡Aquí el único que va a pagar caro eres tú! Porque con mi precio Bodega, el más bajo de todos, siempre te alcanza para más. ¡Bodega Horrera, la campeona de los precios bajos! Bodega Horrera está en línea contigo. Con una tienda para ti, estés donde estés. Bodega Horrera en línea. Encuentra miles de productos exclusivos en nuestro sitio, nuestra app y clascos en tienda. Compra donde quieras, paga como quieras y recibe donde quieras. Bodega Horrera en línea contigo.